Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar, le pido al sol Que una estrella azul viaja hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptando Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo quien despierte en ti nuevos sentimientos Y te enseña a querer y entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé mi adiós Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptame Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, abriéndote mi corazón Solo dile que sí Solo dile que sí